¡Sí! ¡Adiós! ¿Por qué si no capte que... O sea, veo que son adaptaciones a tele o a cine de series manga o de libros o cómics. Fíjate que en parte porque son adaptaciones que le gustaron más a sus autores originales. ¡Ah! ¡Guau! De boca del autor. Que dijeron, ¡eh! Esta adaptación quedó mejor. Ya. Entonces, en la número 1 Yashushiro Naitou el creador de Trigun cuando salió el anime él todavía le faltaba un montón El anime original. Le faltaba un montón para terminar la historia del manga. Entonces los del manga obviamente recurrieron al viejo truco de terminarla ellos. Entonces, pero al autor le gustó bastante. Entonces, de repente, empezó a incluir personajes que solo habían sido creados para el anime en el manga. En el manga. O así, aunque sean cameos o que salen así de fondo los empezó a meter. Y en ese caso, digamos, él tiene que pedirles permiso o cómo se... Ah! Si eso lo... Creo que si pasa de cameo ahí sí tendría que pedirles permiso. O no sé si cuando dan los derechos... Y vos metes un personaje. Ay, es mío. Entonces, y también parece que algunos elementos del clímax del anime los ocupó. No sé exactamente cuál es. Pero que no es. Bam. Very cool. ¿Y de la nueva? ¿Qué habrá? Bueno, justo le vamos a ver. La número dos, el autor o la autora, Dodie Smith, hizo un libro Los 101 Dálmatas. Le gustó un montón la adaptación de Disney, fíjate. Ah, no era original, o sea... Era un libro. Es basado en un libro, fíjate. El libro, por cierto, según recuerdo, la secuela de Los 101 Dálmatas se pone bien fumada porque sale que hasta hay una raza alienígena que viene a traer a los perros y que los perros adquieren como que poderes. No, pero... Pero, pero, pero... Y esa secuela era animada? No, es ese... Ah, o es el libro. Es de libro, secuela libre. O sea, ella se peló. Ella se... Son los 60, creo yo. Me da risa porque... O sea, siento un Dálmatas y yo tenía un... Y tú lo contaste. Un vecinito que le gustaba la película, estaba así chiquitito, aprendí a hablar, le decía Do Chucho. Do Chucho. Do Chucho, ¿eh? ¿Y cuál película quiere ver? Do Chucho. Do Chucho. Pues, fíjate que la adaptación por lo menos se borra en un par de personajes y como que la acción es más concentrada, así como que... La otra... Tiene más sub-tramas, digamos. La número tres, Jaws. Esa es la portada del libro que el tiburón todo... Puta, tiburón. Parece un dedo. Parece otra cosa. Parece un dedo. Sí. Yo creo que... Fue fotomontaje. Sí, el póster de la película es mucho mejor hecho, pero la cosa es que a Peter Benchley, el autor de la novela, le gustó más el final del... Ay, ¿qué cambiaba? Fíjate que... Bueno, tienen varios cambios, así unas tramas que la borran. Convencen al dragón que se haga... Al tiburón que se haga bueno. Se hace amigo de ellos. No, fíjate que solo hiere de sus heridas. O sea, el tiburón va en dirección al jefe Brody y ha quedado tan herido de todo el deber anterior que solo se hunde. Mientras que en la película el jefe Brody saca un rifle, el sandpung... Le ve que tiene el tanto a través... Y le dice... Saca el sable de luz y le corta la cola. Y le hasta hace la frase heroica de... Mueva, está el infierno. Y luego... Algo tienen que decir. Se muere Hooper, el biólogo marino. En el libro. Sí, sí. Y otras cosas. Bueno, deja ver... en Duna. A pesar que la película de David Lynch no fue muy buena recibida críticamente ni comercialmente, pero el autor Frank Herbert le gustó. Tenía bastante... Pues sí, su creación. Sí, yo creo que no imaginaba que saliera una adaptación mejor 40 años después. Es que eso es cabal como... Vos podés ser feo pero tu mamá te venía. Sí, yo creo que sí. Sí, pero él no participó en esa película. Sí, pero es su libro. No participó en el nacimiento del hijo tampoco, solo lo echó a andar y después... ¡Bua! Salió así. Una enfermera lo limpió. Mira, yo creo porque él va a recibir un porcentaje de los ingresos. Ah, sí, está él. ¡Bueno, venlo ustedes que son mis fans! La mejor adaptación ever. La cosa es que algunos conceptos de la película los adaptó al libro. Por ejemplo, los navegadores, los psíquicos esos que llevan las naves de un sistema a otro, ahí se ve en la película un como... renacuajo que es el... Entonces dice, ah, este es un nivel, cierto nivel de navegador. Y eso lo incorporó. El número 5, Robert Kirkman, el creador de Walking Dead. ¿De Joaquín Dead? De Joaquín Dead. Dice que hay cosas que le gustan más de la serie de televisión. En particular, Daryl. Por eso puse ahí la foto de él. ¿Quién de los dos es? El de la izquierda. El otro es Rick. Ese fue creado solo para la serie de televisión. Ah, no aparecen... No aparecen en cómics. Y en la serie de televisión es de los personajes que está carriando la serie. O sea, es más, se fue el Rick, el principal del cómic. No, por un tiempo. ¿Cuál? Ya se fue. Se fue, se fue. Y el que está ahorita de protagonista es el Daryl. Bueno, para este año viene la miniserie El Regreso de Rick. Sí. Walking Dead, el que sobrevivió, se llama, porque se salió... O sea, no murió en historia. No muere, simplemente se va, se dicen, él se va por su rumbo y nunca se sabe qué sucedió. Eso pasó hace dos, tres años y prometieron que iba a haber un spin-off que nunca vino. Iban a hacer películas, supuestamente. Inicialmente hicieron películas, pero al final va a ser miniseries. Antes de la pandemia dejaron que hacer películas. Bueno, en el libro Fahrenheit 451 sale un personaje que se muere. Mira, y la foto era uno Zafety. Los Zafety matches. Bueno, la cosa es que hay un personaje que se llama Clarice que en el libro sale que no, le atropelló un carro. Oscar, Murillo Camino en su casa. Pero en la película, en la primera película de adaptación de ese libro, sale que sobrevive y se va con los exiliados y no sé qué, tiene un final un poco distinto. Entonces, a Ray Bradbury le gustó mucho ese final, prefirió por el desarrollo que le dieron al personaje y el desenlace. Entonces, cuando fue la hora de hacer la adaptación a teatro y para hacer la secuela en juego de video, que él todavía está vivo, él incluyó esos cambios. O sea, él la dejó viva y ahí está. Ese videojuego nunca lo jugué, no sé de qué tratar. Yo creo que de quemar libros. Sí, yo creo que se quemaban unos libros. Con unos Zafety matches. Con unos Zafety. Sí, no sé, pero bueno. El número 7 era de Atari, era un cuadrito y había otro cuadrito. Pero el arte del casete era ese. Se quedaba pachito. El número 7, Blade Runner. Philip K. Dick. Él no vivió lo suficiente para ver completada la película, pero vio lo suficiente. Pero en una sesión de mediums lo invocaron a su espíritu. Y lo que él dijo fue lo primero que dijo que gusta más la película. Una LSD así antes de morir. No, la cosa es que él sí vio el desarrollo de la película. Arte conceptual y todo eso. Lo que no vio fue el debut de la película. Pero sí, de lo que él pudo ver, él encantado porque Dios puya, mira este mundo súper bien realizado, la ambientación. O sea, que iba de acuerdo como él lo había. Es que no, es que el libro es... Es corto. No es libro, es una noveleta, es un cuento alargado. O sea, yo solo me tardaría tres meses en leerlo. Si lo hice en el carro en dos días. Entonces sí, desde que aquí lo ampliaron súper bien y él estaba súper feliz con eso. Número 8. Princess Bride por William Goldman. Aquí este es un caso especial porque William Goldman trabajó en el libreto de la película. Este que no era uno de que la película está basado en un libro que es adentro del libro. Es que es el libro, el libro de él está, es el, siempre el abuelo leyéndole un libro al, al nieto y dentro del libro dice, no, me estoy saltando las partes aburridas. Espera. Entonces es una, el libro lo que estás leyendo es la versión resumida de un supuesto libro que existe. Entonces, pero cuando hizo la adaptación de la película aprovechó a mejorarlo. O sea, algunos diálogos, algunas secuencias que las, que las incluyeron que, que también, que él, para él está más satisfecho con la, cómo quedó la película que con el libro. Sí, yo algo así había leído porque yo, yo traté de leer ese libro y me acuerdo que cuando buscaba te recomendaban que no lo hicieras, que, que quieras, como que sí tenía todas esas partes aburridas. No tenía las partes aburridas, es que casi igual, pero, pero las, las frases que para nosotros ahora son icónicas no están en el libro. Íñigo Montoya, I kill your father. Así no sé. El número nueve, Stephen King, con el libro de Myst. Dice que le gusta más el final de la película, que, que fue de qué año, no me acuerdo. Ese es en un centro comercial. Sí, correcto. Que ven atrapados por, ok. Es que en la historia hay una neblina y dentro de la neblina hay animales que están comiéndose a la gente. Entonces, al final del libro sale que los protagonistas se meten en un carro, están huyendo, así no hay en dónde ir y en eso queda bien ambiguo porque están todavía perdidos pero en el radio oyen una transmisión de alguien que está vivo todavía y entonces, ah, puta, hay esperanza. En la película están igual, perdidos en el carro y dicen, nos vamos a morir, suicidémonos. Viene este tipo y mata al hijo, mata a otra madre que estaba ahí y se queda sin balas y dice, bueno, ni modo, va a salir del carro y me va a comer los monstruos y los que le iban a traer son los soldados. Y el, ay, nos iban a rescatar. Ese es el libro. Ese es la película. Ese es la película. Entonces, ese le gustó más a Stephen King el final. Ese es que es mucho más apropiado. Más apropiado, más sádico. Apropiado al tono de la historia. Ay, también Cuyo dice que lo tomas al final. Número 10, Gary Wolf, el creador del libro Who Censored Roger Rabbit, en la cual se basó Who Framed Roger Rabbit. le gustó tanto la película que cuando llegó la hora de hacer una secuela al libro, hizo retrocontinuidad y puso que el primer libro había sido un sueño, un sueño de otro personaje. Entonces, ahí empezó a seguir el libro como que fuera secuela de la película. Y, pero el libro no era así con tono cómico porque no se ve la portada, la portada se ve bien dark. Fíjate que era más, era más dark Pero si era así un humano en un mundo de caricaturas. Era un humano en un mundo donde las caricaturas son como actores de las... Ese parece furry. Sí. Ponele que en esa Roger Rabbit estaba divorciado de Jessica Rabbit. Jessica Rabbit era un tipo de caricatura que busca casarse con alguien con más dinero para tener así. Solo en caricaturas. Sí, sí, sí. No, pero en la película era súper devota. Ah, porque él lo amaba en la película. Daba todo por él. Daba patty cake. Sí, tío. Bueno.